¿Qué es la memoria de un perro? ¿Qué es la memoria de un perro? ¿Qué es la memoria de un perro? Entonces empecé a hacer como experimentos y sí, las logré hacer como de ladrillo. Pero después se fue como modificando con un chico también, otro artista, que dijimos como bueno saquemos entonces más bien unas brocas en porcelana. Y cada molde de esta broca de porcelana es como con seis piezas, seis muescas, seis piezas. Y después lo que hacíamos era cuando ya teníamos el molde ya vaciado, dibujábamos encima con un lápiz de cobalto, que solo se consigue con Estados Unidos, no sé qué, y dibujábamos, después se quema la broca, la cerámica y ya, entonces salen. Entonces ahí como es una serie como limitada. Esa preguntaba como la dimensión de la cuchara grande a partir de las cucharas pequeñas. De hecho me acuerdo que cuando en tu charla, cuando me mostraste lo de la mesa, ahí también estaba como algo así, que me parecía como... Bueno, porque yo casi, o sea, yo me paso como en una, en lo de la ensayística del todo. Como que hay una tendencia en la actualidad a hacer una ensayística del todo hasta en la literatura. Entonces es como las probabilidades o el artista es el posibilitarista de algo. Entonces es el que hace posible cualquier idea, cualquier pensamiento ridículo, como lo que se me apareció a mí en la cabeza, que son como estas preguntas absurdas para darle respuesta más absurda aún. El proyecto que presenté para Flora es un proyecto que es como, o sea, con el statement que les conté que es como por amor a un perro. Entonces se derivan como unas palabras claves, tags, keywords, ¿cierto? Y se mezclan con otras palabras que son propias de la residencia, como no sé, Bogotá, frío, cosa, la otra. Entonces eso todo se mezcla y se hace, o sea, lo que hacían como videos, fotografías, dibujos, lo que sea. Y después se condensa todo eso en una aplicación descargable para iPhone y para iPad. Entonces la aplicación se llama Chica y esta es como la interfaz de la aplicación. Entonces lo que tiene son como todos los tags, las palabras claves, como también aparecieron como key phrases, como, pues sí, porque era como el web de Jeff y todas esas cosas. Y entonces ahí como que se ve que iba como alargando las palabras. Y entonces uno solamente como que le da click o le da touch a una de esas palabras y le aparece como un contenido. Igual ese contenido también está como, como, tiene como una narrativa dentro de todo, que es como una lógica, pero sí puede ser muy lógica porque si la navegan como adelante, 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 les va a ser como un tag, relato. Y son, digamos, ejemplo, era esto, digamos, con la residencia lo que saqué es como un soundtrack, una banda sonora de la residencia. Entonces lo que hacía una de las canciones de la residencia era que le ponía como hipervínculos a algunas palabras. Entonces esas palabras lo que hacen es ir al Instagram. Como el Instagram también ya ha hecho como, no sé, registro como de las cosas. De acá, de acá de Bogotá, cualquier cosa. Entonces se conectaban. Entonces lo que me parece chévere es que como que uno no está creando nada, sino que está como conectando cosas al tiempo, o sea, permanentemente. Y pues ya, esto es el proyecto de Flora. Gracias a Flora, obviamente, porque es muy querido. ¡Gracias! ¡Gracias!